¿Cuál es la mejor arma o la mejor defensa para una brujería o un ataque psíquico? Número uno, la oración. La oración nos proporciona fortaleza, nos proporciona seguridad en lo que hacemos. Dos, la fe. No importa tu creencia, tu dogma o lo que tú profeses, mientras tengas fe y seguridad en lo que estás haciendo, la brujería no te va a afectar de una u otra manera, con menor daño, pero al igual te fortalece. Tres, el ayuno. El ayuno es muy importante porque te fortalece tanto espiritualmente como también de cuerpo y te hace ser más firme en tu decisión cuando lo haces. Cuatro, lo principal, hacer baños, purificaciones, tanto en cuerpo como a través de rituales de limpieza. Número cinco y la más importante. Tener fe. Fe en Dios, que las cosas se van a resolver tarde o temprano y que, aunque el maligno o la antigua serpiente quiera atacarnos, mientras tengamos seguridad y una coraje, el dama de armadura espiritual no nos podrán hacer daño. ¡Gracias! ¡Gracias!